¡Ay, la, la, la! Si los jirgueros hablaran en la idioma castellano ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! En la idioma castellano Si los jirgueros hablaran ¡Ay, la, la, la! Ellos te comunicaron De tu balcón a tu cama ¡Ay, la, la, la! 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 ¡Ay, la, la! ¡Ay, la, la, la! Eso bien lo sabes tú No partan en la pachanga No partan en la pachanga Eso bien lo sabes tú Ay, la, 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 el bonito Alacú cantando por la huasanga Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Quentando por la pachanga Juntito al Sacamandú Ay, la, 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 la A veces no estoy contigo Música Ay la la la, pero una cosa te digo, que si a tocar me fui, ay la la la, ay la la la, ay la la la, concentrarme no consigo, porque estoy pensando en ti. Música Música Ya para las señoras, se arregla. Música 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 Música